Música Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Poner orden en la vida no es fácil cuando estás atado a adicciones y tu mayor ilusión está en la fiesta, los amigos y el alcohol. Necesitas que alguien te abra los ojos y te eche una mano. De otro modo, el círculo vicioso no se puede frenar. Pero hoy vamos a ver que por muy profundo que sea el desorden, nunca hay que perder la esperanza. Y lo veremos en el reportaje de familia que tenemos preparado. Pero antes, queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestro Facebook. Entra y cuéntanos, ¿de qué atadura te liberó Jesús? Vamos ya con un testimonio de familia. Tuve una infancia muy feliz, a pesar de muchas necesidades que he tenido en mi país. Soy de Paraguay, aunque llevo 16 años aquí en España. Pero ha sido una infancia espiritualmente buena. Mi niñez fue algo aparentemente normal. Conocía de un Dios, pero era muy superficial. A la medida que pasaron los años, pues me fui apartando un poco, desconociendo más de Dios. Hubo una época en la que murió mi madre y ahí fue algo también decisivo. Decidí alejarme de Dios, yo creo que como muchos jóvenes, cuando llega una etapa que crece, le pasan ciertas situaciones que dice, ¿y qué habrá afuera? Caí en la vida nocturna, en las fiestas. Pensé que era algo como la felicidad, pero me di cuenta bastante tarde de que esa no era la felicidad. Cuando vine aquí a España, pensé que todo iba a cambiar, pero fue al contrario. Fueron unos años en que cada vez me hundía más en el alcohol. Necesitaba del alcohol para sentirme alegre. Aunque no bebía, pero iba a discotecas, cosa que nunca, nunca había pisado. Pero me sentía bien en el momento estando allí, pero yo cuando llegaba a mi casa diciendo, yo sé que había alguien que me decía, ¿qué has hecho? Pero claro, al día siguiente, como te levantas, como quiero ser nuevamente parte de este mundo o parte de esta generación, pues volví a lo mismo. Yo conocí a Cintia en una discoteca. Mi vida era discoteca, discoteca, nocturnidad, fiestas. Fue algo, un flechazo a primera vista, aunque yo no estaba muy sobrio, pero sí, dentro de eso, yo me di cuenta que era alguien diferente. Tenía algo especial. El primero que me invitó a bailar ha sido mi esposo. Digo, bueno, pues nada, voy. Y ha sido un flechazo, me ha pisado el pie. Lo recordamos hoy en día con risa. Pero él, en su poca lucidez, sí se acordaba de mí en el día siguiente. Y volví a mi casa, pues, no muy contenta. Cuando ya nos conocimos, al principio, pues, empezamos a salir. Fue algo difícil al principio porque mi vida era totalmente contraria a su ritmo de vida, a sus pensamientos. Empezamos una relación, empezamos a vivir juntos, aún sabiendo que para Dios eso no era de agrado. Comenzamos a vivir juntos, a raíz de eso, yo me embaracé, fuimos... Un temor que nos entró, pues, la decisión más rápida para nosotros fue abortar. Pero fue ahí donde yo dije, no lo estoy haciendo bien. Y fueron noches y noches llorando, aunque al día siguiente me levantaba, trabajaba ante mi novio en ese momento, que era Fred. Estaba todo bien, pero yo sabía que en mí hay algo que decía, eso no está bien. Y poco a poco le empecé a hablar a él, le digo, yo vengo de una familia cristiana, lo que estamos haciendo es tanto vivir juntos, ahora a Dios no le agrada. Mi esposa también se había alejado de la congregación, había dejado de asistir a la iglesia, había dejado un poco su relación con Dios. Y ella oraba para encontrar una iglesia donde congregarse. Yo todavía no lo sabía, que ella era cristiana. Cuando yo volví a los caminos del Señor, fue cuando ya dije, Señor, yo no lo estoy haciendo bien y quiero que Tú me vuelvas a guiar. Yo quería volver a tener un bebé, me fue muy difícil volver a embarazar, entonces fui llorando, llorando, llorando al Señor en mi intimidad, con el miedo de que Él se enterara, de que lloraba o de que leía la palabra. Luego tuvimos planes de casamiento, ya estaba la fecha marcada y resulta ser que yo ya estaba embarazada, pero yo no lo sabía. Yo creí, me sentí perdonada por el Señor ahí en ese momento, de poder volver a tener a mi hijo. Entonces dije, Señor, sé que es Tu voluntad y sé que Tú me estás llamando y entonces volver a sus caminos fue allí. Y ella me dijo, mira, voy a empezar a asistir a una iglesia. Y yo dije, vale. Entonces, como vi que seguía asistiendo, pues yo ya la acompañaba con mi hijo en el carrito pequeñito, la acompañaba hasta la puerta y me regresaba a mi casa. Hasta que poco a poco fui entrando. Hasta que una vez entré y me sentí como en casa. La forma en que me recibieron fue como si me conocieran de toda la vida. Sentí una paz. Y luego en otro culto, por medio de una alabanza, yo creo que el Señor me habló claramente. Me tocó bastante mi corazón y me di realmente cuenta de cuán alejado estaba de Dios. Mi vida cambió. Desde ese momento ya empecé a ver las cosas de una forma diferente. Dejé de asistir a fiestas, dejé de tomar. Y fue un cambio radical. Estoy completamente seguro que fue Dios que transformó mi vida. Porque muchas personas pensarán que yo lo puedo dejar, ¿verdad? Pero yo le doy la gloria a Dios porque yo sé que Él desde un principio estuvo conmigo y ayudándome y cortando con eso que era el alcohol. El valor que Dios dio a la familia, yo dije, Dios, wow, gracias. Porque Tú has dado a la familia para que sea un pilar tan fuerte para que podamos seguir avanzando. Mi familia me aporta muchísimo. Me da amor, me da paz, me da seguridad. Me da esas ganas de seguir adelante. Nosotros somos hijos de Dios y simplemente a los que tienen hijos y aman a sus hijos pueden comprender también cuánto Dios nos ama. Mi mujer, debido a malas decisiones de los dos, había perdido un hijo. Sé que Dios me sanó mi corazón porque tenía esa herida, ese dolor, esa culpa. Pero sé que Dios me sanó porque me dio mi hijo Samuel. Mi esposa clamó mucho para poder volver a quedar embarazada. Vivimos el cuidado desde el momento de que ella supimos que estaba embarazada. Y la segunda vez que quedé embarazada fue que fue espontáneo, no lo aborté. El bebé no vino. Fue un momento duro, fue más duro que la vez pasada porque esta vez fue en una revisión del cuarto mes. Fue mi esposa, le dijo a la doctora que el bebé no se movía. Y fue algo duro, fue algo duro. Pero también vimos que el Señor estaba con nosotros. Y en ese proceso donde yo perdí al bebé, los médicos me dijeron, no te puedes volver a embarazar porque tienes un principio de cáncer en la matriz. Entonces, a los tres meses tenía que ir a la primera revisión. Y cuando yo llegué y me hizo la ecografía del médico y me dice, no sé qué ha pasado, pero el cáncer ha desaparecido. Entonces, me dice, tú cuando quieras te puedes volver a embarazar. Eso fue un milagro del Señor. La importancia de servir para mí es mucha porque es un agradecimiento de lo que el Señor hizo por mí. ¿Cómo no voy a hacer algo yo por alguien que dio su vida por mí? Porque no servimos a cualquiera. Servimos al creador del universo. Soy profesora de la Escuela Dominical de los Mayores. Tenemos también en el grupo de alabanza. Con nuestra hermana llevamos un poquito lo que son las misiones. Estoy en el grupo de alabanza, en la parte de imagen y sonido. También presido, también predico. Estamos de servidores en una obra que se ha abierto en el casar. Estamos como responsables, mi esposa y yo. Cuando pienso que Él se fue a la cruz por mi lugar, porque realmente no me lo merezco, solo puedo pensar cuánto más fue su amor que el dolor que realmente sentía. Y aún así, Él decía, es tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios es que todos podamos llegar a ser salvos. Cuando pienso en Jesús que murió en mi lugar en la cruz, tengo un sentimiento encontrado porque me da dolor, porque sufrió por mí, dando su vida, por amor a mí. Pero a la vez es gozo y alegría al saber de que por medio de ello me da una salvación y que es una vida eterna. Y Él dijo, no os preocupéis que voy a resucitar. Y esa es la mayor alegría, que esa cruz está vacía porque Él resucitó. La restauración para mí es darle valor a aquello que ya no se le da el valor que tenía, que se desecha. Y para mí Dios hizo conmigo eso porque Él restauró mi vida. Si Dios entra en tu vida y te restaura, puede hacer grandes cosas. La restauración es simplemente volver a ser aquello que Dios te diseñó desde el principio. Él me tomó de lo más bajo. Yo me sentía sin valor por los suelos. Pero el Señor aún así me rescató de eso y me dio una nueva vida. Revive sueños en mí. ¡Qué emocionante es comprobar que Dios sigue obrando en las vidas de todos aquellos que le buscan con sinceridad! José Pablo, ¿es la Biblia un libro de autoayuda para poner en orden tu vida? ¿A ti te gustan los libros de autoayuda? Pues no son mi lectura favorita, aunque sí que he leído algo hace mucho tiempo. Bueno, si por libro de autoayuda te refieres a libros que te pueden ayudar a resolver determinados problemas personales y alcanzar un mayor bienestar físico y emocional, pues te diré que no. La Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia no cambia a nadie. Es Dios quien cambia los corazones. Leer la Biblia no te da la victoria sobre tus problemas. Ni siquiera la Biblia promete que serás feliz y todo te irá bien en la vida. Más bien, Jesús nos invita a tomar su cruz cada día y negarnos a nosotros mismos. La promesa es que Jesús estará con nosotros y nos dará su gozo, su paz, su esperanza, en medio del dolor y por medio de su espíritu nos transformará. En ese proceso de transformación para parecernos cada día más a Jesús, Dios usa la Biblia para guiarnos, orientarnos, animarnos y reprendernos cuando lo necesitamos. Dice el apóstol Pedro lo siguiente acerca de la palabra de Dios. Ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbrarnos el corazón. Dios es quien pone orden en nuestra vida cuando le dejamos. Nuestras habilidades, capacidades no son suficientes. Muchas veces nos sentimos sin fuerzas, pero Dios nos fortalece por medio de su palabra. Nos vemos débiles y Dios nos hace fuertes. Así es el poder de Dios. Espero que tú también puedas conocerlo. Pues ya tenemos que marcharnos, pero no sin antes animarte a leer la Biblia. Y es gracias a la labor que realizan las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no la tienes, llámanos al teléfono 917434400 y te la enviaremos totalmente gratis. Y si formas parte de nuestro Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado La Teología Bíblica, un libro de Nick Roark y Robert Klein que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. Gracias.